Nos levantamos a esa hora para irnos a trabajar, estábamos haciendo el intento de una cooperativa de esos intentos vanos que cuando eres joven haces mucho y ninguno logra terminar pero bueno, estábamos ahí en el taller de Márgaro y habíamos servido un poco de café de pronto empezó a temblar todo, a caerse todo, muchas cosas, entre ellas un jarro que se le hizo un hoyo y creo que eso fue lo único que hubo así como de pérdidas de ahí nos fuimos al metro y aunque la gente se veía asustada, se veía tranquila no parecía que había pasado nada, de hecho comentaban pero así como muy esporádicos y mucho interés cuando finalmente llegamos a Pino Suárez y nos desalojan, o sea nos sacan del metro porque no podía continuar más, fue cuando nos dimos cuenta de la magnitud de lo que había sucedido fue cuando nos dimos cuenta de que no fue un simple temborcito, las casas estaban destruidas, los edificios los alarmas se escuchaban por todos lados, se escuchaba una que otra ambulancia, una que otra patrulla, los bomberos porque a pesar de que fue muy temprano, ya era tarde en ese momento y la respuesta del gobierno fue muy muy deficiente, muy tardia y bueno nos tocó ver todo eso y realmente nos convencimos de que había pasado muchas cosas muy graves, eso fue el 85, fue muy grave Nunca habíamos olido a la muerte y esa ocasión después de varios días de los escombros salía ese olor tan peculiar, ese olor a descomposición que nunca habíamos olido al menos no en los humanos y nos espantó mucho porque dije no puede ser Ay mis compañeros me veían incrédulo y alzaban los hombros y los encogían y decían ya que fue lo imaginario sobre historias de concreto La veo en el mar de las cosas exactas, muy clavado en momentos de semánticas gastadas Igual si fuera una nube esculpida sobre el cielo, dibujo insatisfecho mis huellas sobre el invierno Ya que yo no tengo tiempo de cambiar mi vida La máquina me ha vuelto una sombra borrosa Y aunque soy la misma tuerca que han negado tus ojos Sé que aún tengo tiempo para sacar en un puerto Camino automático en una alfombra de estatus Masticando en mi mente las verdades más sabidas Y como un lobo salvaje se ha perdido su camino He llenado mis bolsillos con escombros del destino Sabes bien que manejo implacable mi nube es cibernética Entra en aquel laberinto de los planetas muertos Igual si fuera la espuma de un anuncio de cerveza Una marca me ha vendido ya la forma de mi cabeza Ya que yo no tengo tiempo de cambiar mi vida La máquina me ha vuelto una sombra borrosa Y aunque soy la misma tuerca que han negado tus ojos Sé que aún tengo tiempo para sacar en un puerto Muchas historias ahí se terminaron Muchas historias que podían estar hoy con nosotros Ya no estuvieron Lo más cercano que tuve yo Y que tengo que admitir fue cuando llegué a la vecindad de mi abuela Y estaba destruida completamente ahí en el centro Mi tía lloraba Y pensaba que su único Lo único que tenían Su casa Una casa de esas vecindades grandes Se había acabado Y lloraba mucho Yo decía entre mí Híjoles Qué curioso Ella lloraba una casa Y otros lloran a sus muertos Cosas de la vida Estaba muy joven yo Una secreta 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 Gracias.